Hola, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Quiero aprovechar la oportunidad ahora que estamos aquí en medio de la naturaleza para que nos sigas, nos veas y nos escuches a partir del 3 de noviembre para que de primera mano conozcas los proyectos, iniciativas y procesos artísticos y culturales de nuestro corregimiento Santelena. Por eso, debes escucharnos a través de www.bopalesun.com y seguirnos por nuestras redes sociales Twitter, Instagram, Facebook y Youtube. Vas a tener de primera mano con Radiarte que es nuestro proyecto la información artística y cultural que ofrece el corregimiento de Santelena al mundo entero. Nos estamos viendo y escuchando. ¡Chao! ¡Gracias!